¿Qué es el objetivo principal en Educación Ambiental? El objetivo principal en Educación Ambiental es remover conciencia y que la gente se haga partícipe o que intente cambiar una actitud en su vida cotidiana para ayudar al medioambiente. Ese es el objetivo principal, clave. Las actividades en nuestro centro tienen buena acogida. La gente suele ser muy participativa, se sorprende que haya un centro de Educación Ambiental donde las actividades sean de forma gratuita, sorprende también de la formación de los educadores y la metodología a lo mejor. Tienen buena acogida, se van muy contentos a casa. Otra cosa es ya que luego lo apliquen en su vida cotidiana. En redes sociales en el centro leemos muchísima información diaria, tenemos alertas en Google Alerts de muchísimas noticias de actualidad en medioambiente y vamos seleccionando, programándolas para que vaya saltando automáticamente. Y luego en directo vamos contando algunas actividades que se hacen los fines de semana para poner la foto y picar el gusanillo a los que no han venido para que puedan venir otro fin de semana. Yo creo que en cuanto a Educación Ambiental y en general, a la gente le gusta más ver contenido publicado por gente de a pie o páginas web especializadas que no de periodismo. Es mi sensación actual, es lo que yo creo que va hacia donde va la tendencia. El periodismo se ha encontrado con una competencia muy fuerte que son las redes sociales, que ahora cualquiera puede publicar contenido y crear polémica.